La tabla del torneo clausura, Peñarol 29, Nacional 27, Progreso tiene 25, Cerro Largo bajó a 24. Petrick. Wandas también llegando a 24, con este empate. Cuagliata, Cuagliata que engancha, Cuagliata que toca, viene el envío, Petrick otra vez con Cuagliata, abanico al arco, golazo, golazo, golazo de Wander, Nico Cuagliata, sacó un zurdazo tremendo, se fue acomodando y la pelota literalmente le rompió el arco a Green, golazo de Nico Cuagliata para este Wander que gana, 1 a 0 aquí en Colonia, señores, Nico Cuagliata, el 25, se llenó todo el botín, zurdo golazo del volante ofensivo que tiene el equipo de Carreño, Pipa. El enganche, la movilidad, la sorpresa y el seguir la jugada, todo lo que tuvo esta acción, que termina con un golazo de Cuagliata por lo que fue el remate, el zurdazo espectacular, pero eso fue en el cierre de la jugada, la misma comienza con ese enganche, las sorpresas que Pétrica aparece por el medio, la devolución es excelente y el zurdazo notable, lo hace seguir de largo Humérez, la pelota secuela contra el segundo Caño en un sector de la red donde si la pelota pega, hay novedades positivas para el equipo que ataca, golazo de Cuagliata, lo buscaba en el complemento el bohemio.